¿Qué tal mi gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para nuestro canal. Esta vez quiero que me acompañen a esta partida de clasificatoria. Suelo de escuadras, por supuesto, humillando tóxicos en esta partida. Quédense hasta el final de video y vean lo que pasó, chicos. Ok, mi gente, ya nos encontramos iniciando la partida. Vamos a cargar el arma. Vamos, vamos, vamos. Vamos de una. A ver, a ver qué pasa. Sinceramente, chicos, la verdad que intento levantar la mira siempre, siempre, chicos. Pero no siempre. Ahí sale, miren, miren, miren. Vamos, tia, eso. Vamos, le di, le di. Le di 110. Vamos, loco, vamos, vamos, vamos. La sangre. Vamos. Allá, creo que están levantando. A la madre. Pero no sé, la verdad no sé de qué se trata, pero a veces me cuesta levantar la mira, chicos. Pero yo siempre, siempre, todas las partidas, en todos los juegos, trato. Me levantaron, chica, ahí me tumbaron a mi amigo. Vamos a rematar. Vamos a levantarla. Espero que no vengan a rushar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos, levántate. Vamos, vamos con todo. Vamos de una, solo uno. Ah, vamos, vamos, vamos. Rush, rush, rush. Rush, ah, la gran ojo. A ver, tumbaron, loco. Exterminados. Ah, hizo emote. Hizo emote, loco. No. A ese tóxico le vamos a dar su merecido en esta partida. Vamos a ver qué espero poder ganar esta partida, la verdad. Sí, 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 nos hizo emote, loco. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede. Vamos a ponernos insano. Vamos a prender la macro, ¿no? Vamos, con todo, con todo, chicos, con todo. Y... No, ¿qué? No sé por qué son así, loco. A ver, dejen en los comentarios, chicos, los que hacen emote. ¿Por qué hacen emote, chicos? Vamos, ahí logré. Vamos, vamos. Tenemos uno arriba, tenemos uno arriba. Primera sangre. Vamos, chicos, desde ya, dejen su buen like, dejen su buen like, chicos. Si creen que vamos a humillar a estos tóxicos que nos están haciendo emote, loco. Vamos, para el piso, loco. Ni un brío. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver, a ver, ¿dónde están? Trato de buscarlos. Ya. Vamos, necesito apoyo, necesito apoyo. No los he visto, no los he visto, eh. A ver, vamos afuera. Vamos, vamos, vamos. Ey, loco, están arriba. Están arriba y creo que están los dos. Sí, ahí están. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tenemos que, tenemos que resolver, chicos. Tenemos que resolver contra un dúo. Vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos, loco. Vamos. Ala, no. Cometela. Vamos. Levanta y mira, loco. Vamos, 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 vamos. Rush, rush. Vamos, loco. Vamos. Saltamos. Y va al piso, loco. Y era el que estaba haciendo emote, loco. No, hombre. Esta partida se la van a comer, loco. Se la van a comer en esta jugada, loco. A ver, a ver. Cogemos. Tenemos que ganar, chicos. Tenemos que ganar. Sí o sí, loco. Vamos, a ver, a ver. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué sucede. No los he visto, no los he visto. A ver, parece que están, están dando batalla adentro, loco. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a resolver, vamos. Vamos. Según aquí están. Vamos. Vamos, pare, loco. Pare, 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 pare. Eso. Eso, loco. A ver, ya no está. ¿Qué hacemos? Ey, no te bugues, no te bugues. Vamos, vamos. Vamos para arriba. Levántate, levántate, levántate. Vamos a buscar al otro. Tenía que rematar, teníamos. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Esta es nuestra, esta es nuestra. Eso, loco. Tú buena, locos. Tú buena. Vamos con todo, crack. Vamos a ver qué sucede. Ahora vamos dos a uno, chicos. Estamos resolviendo esta jugada. Espero lograr tener la victoria para darle la humillada a esos tóxicos que nos iniciaron dando esos emotes, loco, emotes. Así que vamos a poner a respetar a todos los tóxicos. Vamos a ver, vamos, loco. Vamos a buscarlos. Véngase, véngase. Va uno para arriba. Me voy para arriba también. Vamos a ver, vamos. Ahí viene uno. Pared, loco. Vamos, salta. Loco, para el piso, cabrón. ¡Ja, ja, ja! Pensé que iba a dar ni un brillo, loco, pero sí. A ver, vamos a tirar una granadita. Vi que se tiraron por ahí. Ojalá que esté el otro extremo. No, loco. Vamos para abajo, loco. Vamos para abajo. A ver, a ver. Vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo. Vamos, tenemos que resolver, tenemos que resolver, loco. Vamos, vamos, vamos. Están arriba, están arriba. A ver. ¡Hala, qué buena, loco! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! Ya no los dejamos hacer nada. Pero para qué se ponen ahí con su... ¿Para qué se ponen tóxicos, chicos? ¿Para qué se ponen tóxicos? Si no van a aguantar la partida, loco. Vamos a descansar un rato, porque esta partida tiene que ser. Nuestra, chicos. Ya no lo vamos a dejar ganar ni una partida. Más de la que nos humillaron haciendo emote, chicos. Así que ya no los vamos a dejar ganar. Tenemos que ganar esta partida, sí o sí. ¿Qué creen ustedes, chicos? No sé. Pero desde ya les digo que si no se han suscrito a mi canal, chicos. Los invito para que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones. Y le den me gusta a este video, chicos. Si este video tiene apoyo, chicos. Vamos a estar siguiendo, haciendo los videos, humillando tóxicos. Gracias, crack. Gracias, gracias. Gracias. Asesinato. Bien, ganamos, chicos. Ganamos. Qué buenísima, crack. Y bueno, chicos. Espero que el video les haya gustado. No olviden, por lo que me ha gustado, suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.